Hace un rato habló Belko Paunovic sobre diferentes temas, las rotaciones, las lesiones, cuándo será el regreso de JJ Macías, ya le puso fecha, en un rato más juega nuestro equipo femenil, revisaremos la lista de las jugadoras convocadas, el posible once y además de la femenil, también en un rato, juega el tapatío. Chiva, Chiva, Chiva. 4 de la tarde, transmisión totalmente en vivo de la Nación Chiva, vamos a hablar también un poco de lo que dijo Paunovic hoy, dijo un par de cosas para mí interesantes sobre JJ Macías también. Pero bueno, vamos a empezar con temas de nuestro equipo femenil, vamos con la lista de las jugadoras convocadas para el partido del día de hoy. No se les olvide, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Si les gusta el video, denle clic al botón de like. Vamos a iniciar con las jugadoras convocadas para este partido, no hay variantes con respecto al partido de la jornada anterior. Celeste Espino y Blanca Félix, las arqueras convocadas con el 2. Yaki Rodríguez, el 3, Damaris Godínez, 4, Michelle González, 22, Carla Martínez, 26, Chely Torres y Kimberly Guzmán con su número 27. Mediocampistas, las 7, Cassandra Montero, 8, Caro Jaramillo, 14, Isabel Casís, 16, Vicky Acevedo y vuelve a aparecer Cintia Rodríguez, la jovencita. Adelante, Gaby Valenzuela con su 9, con el 10, Bolli Iturbide, Annette Vázquez, el 11, Jocelyn Montoya, la 13, Rubi Soto, número 15, la 17, Litsy Serna y también aparece Luisa de Alba. Vaya que el Guadalajara para el día de hoy se lleva a su ofensiva. Va por los goles contra un Toluca que no ha arrancado nada bien este torneo. Así que bueno, nada más, no hay que caer en el exceso de confianza. Se pueden sacar los tres puntos, sí, pero no hay que caer en esos excesos. ¿Cómo jugaría el Guadalajara para el día de hoy? Bueno, de acuerdo a lo que hemos podido ver, investigar, también se le daría continuidad a la alineación del partido pasado. En este caso, Celeste Espino seguiría en la banca. Sería el segundo partido de Blanca Félix en la titularidad. Recordemos, fecha 1 y 2 y 3, estuvo de arquera Celeste. Después vino Blanca Félix y yo creo que ahora se le daría continuidad. Además, esa tajada de último momento en el partido pasado me parece que le dan ese derecho. La central estaría con Kimberly Guzmán y Jackie Rodríguez. Laterales, Chely Torres en derecha y Damaris Godínez por izquierda. Medio campo con Cassandra Montero y Caro Jaramillo. Yocelyn Montoya y Rubi Soto jugando por las bandas para que adelante pueda jugar. Boyi Iturbide y Gaby Valenzuela, de quien se habló también. No fue nada grave lo de su lesión. Al final era únicamente un calambre. Nos asustó, nos asustó Gaby Valenzuela, pero al final parece que todo ha quedado en susto. Solamente era un calambre y está disponible para el partido de este día. Bueno, platiquemos un poco de lo que dijo Belko Paunovic. Para mí fueron tres puntos importantes los que tocó el día de hoy. Si quieren ver la conferencia completa, por supuesto, ahí está en el canal oficial de Las Chivas. Está completita, veintitantos minutos. De lo que dijo, de lo que yo resaltaría es justamente el tema de las rotaciones. Le decían, ¿por qué estás cambiando tanto a tu plantel? Todavía no conoces a tus jugadores. Por ahí también le decían, o es por una baja de juego de algunos. Y dijo, bueno, simplemente se pone a los que trabajan mejor durante la semana. Y además, algo que me parece, por supuesto, muy cierto. Hay que contemplar al rival. Contra quién estás jugando. Qué sistema utiliza. Qué buenos o no tan buenos jugadores tiene. Y también, con eso, Paunovic dijo, va definiendo su plantel de las lesiones. Se le cuestionó de alguna manera si algo se está haciendo mal en Chivas. ¿Por qué tantos lesionados? Y él dijo, no, es algo normal. Dijo, a ver, lesiones por esfuerzo, bueno, no hablaría más que de la entrega de los jugadores, como es el caso del pollo briseño, que es el único muscular. Y dijo, a ver, Checo Flores, que se lesionó, se lesionó por un golpe. Y es un golpe que es producto del fútbol. Lo de Alexis Vega dijo, desde que llegamos ya sabíamos que él tenía problemas en las rodillas. Incluso se hablaba de temas y problemas con la selección. Llegó, además, tocado de la selección, dijo, no es tema nuestro. El otro lesionado, JJ Macías, dijo, bueno, él arrastraba esta lesión desde años atrás. Y el caso del conejito brisola también dijo, es un problema crónico. O sea, que no es un tema de una mala preparación con el Guadalajara. Un poco en algunos medios sabemos, se ha tocado ese tema, que si en Chivas están haciendo malas cosas en la cuestión de la preparación física o por qué tanto lesionado, de alguna forma, él aclaró este panorama y dijo, bueno, todo esto tiene diferentes factores. No es por lo que se esté haciendo o se esté dejando de hacer en el Guadalajara. Bueno, no se les olvide que, ah, bueno, de JJ, ya iba con los partidos, pero no. JJ, también tocó el tema de JJ y ya dijo, él podría estar, perdón, para finales de febrero o principios de marzo. Son las fechas estimadas, las fechas tentativas, finales de febrero o principios de marzo, como se había planeado desde hace ya mucho tiempo, por ahí en los medios circulaba que ya JJ estaba a una o dos semanas, dijo, no, con calma. Más vale llevarlo con cautela, así que no va a estar antes, dijo, dos semanas, no. De plano, dos semanas, no, como se está manejando por ahí en algunos medios. Bueno, ahora sí, vámonos con lo que hay para un ratito ya. En un rato más juega nuestro equipo femenil de visita en Toluca. Partido a las 5 de la tarde, la transmisión será a través de VIX Plus o VIX más 5 de la tarde. Nosotros a las 4 nos vamos a conectar para platicar totalmente en vivo con todos ustedes. Ya en un ratito más, 45 minutos, ya estaremos platicando con ustedes. A la par, se estará jugando el partido del Tapatío que va a recibir a Celaya. Los dos eran líderes, ya se jugaron algunos partidos esta jornada y ya no están en este momento en el liderato, pero pues de ganar regresarían a la cima. Los dos equipos ahorita tienen 10 puntos, 5 de la tarde este encuentro. Esta transmisión va a través de TBC Deportes. Bueno, les reitero en un ratito, 4 de la tarde, nos vemos en el video en vivo. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! ¡Gracias!